Hola Javier Fénix, que la pasen muy bien en este día especial, que ahora que están cumpliendo 11 años y para mi yoja querida, mi provincia natal. Hola Javier Fénix, un saludito en tu cumple, que vaya con mucho más. Y bueno, un saludo para mi yoja que la amo. Buenas Javier Fénix, que la pasen muy bien en el día de tu cumpleaños. Feliz 11 cumpleaños. Bueno, un saludo para ustedes, para los chicos que hacen el programa. Feliz cumpleaños para mi yoja. Bueno, y de una canción. Vamos, vamos, Radio Fénix, vamos, vamos. Mucho más. Que tu día de tu cumpleaños sea bueno, sea bueno de verdad. Un feliz cumpleaños Fénix, que la pasen el shit bien. Feliz cumpleaños.